Las máscaras son símbolos importantes en muchas culturas, es un recurso favorable para la construcción de identidades y aparecen conjuntamente con las danzas populares. Cuando un danzante se coloca una máscara y asume la identidad del personaje, ocurre la transformación. El danzante presta su cuerpo y su voz a la identidad socialmente construida. En el Perú existe una gran variedad de máscaras que destacan desde la época prehispánica por su belleza, originalidad y representación, formando parte de los rituales, la religiosidad y el mito. Conversamos con el profesor Sergio Espinoza Vicente, director de arte y docente de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, para conocer sobre los orígenes de las máscaras peruanas y su uso a través del tiempo. El origen de la máscara puede estar sustentado en un aspecto netamente utilitario. Por necesidad el hombre construía máscaras con formas de animales para poder acercarse más fácilmente a sus presas y así obtener alimento. Los datos que nos ofrece Arturo Jiménez Borja sobre la máscara en el Perú son prehispánicos. Esto está en la cultura mochica, en los tejidos paracas, en pinturas rupestres. Las evidencias de la utilización de la máscara, tanto en la época inca y en la colonia, fue para representar cómo eran las personalidades nuevas en estas tierras, los colonos, los rostros de ellos, de los mestizos y de los criollos. Otra muestra de presencia de máscaras en el Perú son las iconografías y diseños en los rostros de los pobladores de las comunidades amazónicas considerados los maquillajes. Estas son máscaras porque representan la identidad particular de unos pueblos. Si el origen de la máscara es ritual, con el tiempo ésta se fue vinculando a las festividades tradicionales, a las fiestas patronales, no deja de tener estrecha relación con las divinidades. Por eso es que los danzantes bailan con máscaras representándose para las vírgenes o los santos. En algunas fiestas costumbristas que tenemos, los danzantes básicamente, en algún momento de la festividad, se despojan de la máscara, donde ésta pasa a un segundo plano, desfigurando la personalidad de ella. Mientras que en otras, por ejemplo, en la huaconada de mito, aún se mantiene que el huacón lleva, porta y no se despoja de la máscara durante toda la festividad para no ser evidenciado como persona. En la confección de máscaras, podríamos decir que cronológicamente hablando, se han ido utilizando materiales de acuerdo a la necesidad tanto del artesano mascarero como del que utiliza la máscara. Así, en un inicio se hacían de pieles, de tintes vegetales, luego pasó a utilizarse el yeso con cola, el papel encolado, la arcilla, el cartón, la cinta enyesada y llamas actualmente, por necesidad de tener vigencia la máscara, la hoja lata, el latón y más contemporáneamente, tenemos la fibra de vidrio, la fibra de carbono y el látex. Los cambios que se han venido dando en las confecciones de máscaras, muy aparte de los materiales, también están en los diseños y en las caracterizaciones y en las expresiones de estas mismas, de acuerdo a la imaginación y creatividad que van teniendo los artesanos. La máscara cobra importancia porque se constituye en uno de los elementos significativos para el individuo y la comunidad. Ella forma parte de las vivencias, de los sueños, de la historia de un pueblo y los diferencias de otro. La máscara captura un momento del pasado y lo perenniza en el tiempo. Las máscaras en el Perú han experimentado cambios a través del tiempo, han variado en sus formas, tamaños, decoración, características y realismo. Con los años, las máscaras se han enriquecido y perfeccionado, inclinándose a lo espectacular y alejándose de lo tradicional en su afán de originalidad y novedad. Sin embargo, este patrimonio salvaguardado por el pueblo continúa afirmando la identidad cultural en las comunidades. Durante las festividades, las máscaras retornan a la vida cobrando su fuerza vital. El danzante cumplirá su misión ritual y social, hermanándose bajo una identidad grupal, fortaleciendo así las identidades colectivas. Un arte creado por el pueblo en aporte a sus propias creencias. Un arte creación, Harvard. Un arte creación y aquello. Un arte creación, 컬러, enfermedad, un arte creación y arquitecto. Gracias.